Hola Tauro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me he tomado unos minutos para rezar y preparar las cartas para ver qué tiene el destino preparado para ti este final de mes de marzo del año 2020. Vamos a ver cuál es el mensaje que hay para ti. Ok, este mensaje que está aquí para ti es que te abras al amor. Hay una posibilidad, no sé si una persona te ha estado comunicando contigo, te ha estado hablando, te ha estado proponiendo ciertas cosas y tú tal vez te encuentras un poco temeroso de hacerlo o no, temerosa o temeroso. Esta carta te invita a que no tengas miedo, hazlo, fluye. Las cosas toman tiempo y para que este tiempo no se demore mucho tienes que iniciar. Si no inicias, ¿cómo vas a saber qué sucederá? Veo que en familia vas a estar muy bien, las lazos se unen. Si estás buscando un embarazo, lo vas a tener. Si no lo estás buscando, ten mucho cuidado porque tienes que tener precauciones ya que podrías quedar embarazada o tu pareja podría quedar embarazada. En cuestiones laborales lo veo muy bien. Si tienes de pronto dificultades, podrías de pronto tener dificultades con tu jefe por el diligenciamiento de unos papeles. Si estás en el caso de la universidad, tienes que tener cuidado con esos papeles, listo. De resto lo veo muy bien. Si de pronto no tienes trabajo, déjame decirte que tienes que ir preparando tus hojas de vida o tus labores o las cosas que tú haces, ya que cuando termine esto de la cuarentena en los diferentes países donde te encuentras, te van a llamar a trabajar. Entonces, es un buen momento para que organizes, dejes todo listo, ya que el trabajo está a la puerta. El gran consejo astral que yo te doy, mi amigo y mi amiga del signo de Tauro, es no te cierres al amor, ábrete al amor. Es un muy buen tiempo para conocer de las personas. Es un muy buen tiempo para darte la oportunidad. En estos momentos de soledad, si es que la tienes, dale la oportunidad a alguien de brindarte compañía. Listo. Si están en parejas, cuidado con las peleas. Recuerden que tienen que saber lidiar con este tipo de cosas. Dicen que los noviazgos o estas relaciones son para conocer más de las personas y saber si es la persona ideal para que queremos para nuestro futuro. Para los ex, hay una comunicación que no se ha dado. De pronto se podría dar. Yo te invito a que prendas o enciendas una veladora de color rojo. Si no la tienes, entonces, por favor, con un labial, si eres chica o con algo que pinte de color rojo, puedes tinturar una vela blanca. Y encenderla pidiendo esto al universo. Quizás se pueda dar. Eso es todo lo que tengo para ti, Tauro. Tauro. Tauro.